Algo más del 90% de los santafesinos se vacunaron contra el COVID en primera y segunda dosis, un 60% con el primer refuerzo de la tercera y un 20% con la cuarta dosis. Desde las áreas responsables, recomiendan completar el cronograma de vacunación para evitar rebrotes de nuevas variantes. Muy positivo, seguimos insistiendo en completar los esquemas de vacunación. También están los vacunatorios a disposición, la esquina encendida los días de semana, está funcionando de 8 a 16 horas para la vacunación espontánea y sobre todo para los 3.000 turnos que se dan por día para cuarta dosis. Es muy importante ir a colocarse la cuarta dosis, es muy importante completar los esquemas de vacunación. Siguen abiertos los vacunatorios de ATE, UPCN, OCCAT, gastronómicos, bancaria, UNL, por dar algunos ejemplos, como también el viejo Iturraspe, donde se pueden también completar otros esquemas de vacunación. Continuamos con la vacunación domiciliaria los días jueves, actividad que se coordina con el Ministerio de Desarrollo Social en cuanto a la logística, y también lo que se está haciendo con los menores. En el caso de los menores de 3 a 5 años, se está colocando la Sinopharm, es la vacuna que está disponible. De 5 o de 6 a 12 años se está utilizando Pfizer pediátrica también para colocar esquemas de refuerzo. Recordar que siempre tienen que pasar 4 meses de la última dosis aplicadas. Y bueno, en disponibilidad para el resto de la población, como primera dosis, en el caso de los menores entre 17 y 13 años, como primera dosis está la Moderna, y en el caso de los adultos, está Moderna también a disposición. En todos los vacunatorios también están disponibles las vacunas contra la gripe, neumonía y otras enfermedades. Lo que está también a disposición es la vacuna de la gripe, obviamente. Todos esos esquemas de vacunación por la época del año es muy importante tratar de cumplir con ese calendario. Y las recomendaciones de siempre. Por favor, aquellos que van a colocarse la vacuna a algunos de estos centros de vacunación, llevar puesto el barbijo. Es muy importante entrar al vacunatorio con todos los elementos de protección. Son lugares cerrados, son lugares donde hay mucha circulación. Si bien están todas las medidas previstas de distanciamiento, de toma de temperatura, lo que es el triage médico al comienzo del circuito, por favor, que todos los que asisten, asistan con el barbijo puesto. Una consulta. ¿La vacuna de la neumonía también se coloca? Eso en los centros de salud y en el hospital de Turraspe Viejo. Ah, perfecto. ¿Alguna otra recomendación que nos falta hacer? No, completar, por favor, los esquemas de vacunación, completar las dosis de refuerzo y asistir a la turnación o, si cumpliste los cuatro meses, asistir a colocarte la cuarta dosis.